Y fue erradicado un proyecto de ley para que el reporte de morosos en las centrales de riesgo tenga una permanencia máxima de dos años y no cadena perpetua para deudores de buena fe. Un beneficio para los morosos se plantea desde el Senado. El tiempo de permanencia de las centrales de riesgo será igual a la mora o máximo de dos años. Primero, generamos un reporte que cuando es menor al 20% de un salario mínimo, 140 mil pesos y la persona se pone al día, se borra automáticamente ese reporte negativo. Segundo, desarrollamos mejor el principio de veracidad que señala que cuando a una persona la han suplantado con solo demostrar, con un derecho de petición, demostrando que se ha suplantado el nombre, ese reporte negativo queda borrado. Un periodo de gracia de seis meses para que las personas que se pongan al día en esos seis meses recuperen su buen nombre y un tiempo máximo de permanencia, ya no de cuatro años como en la anterior ley, sino dos años. Con esto se pretende limpiar el nombre de millones de colombianos que hoy aparecen en las centrales de riesgo y no encuentran solución para iniciar una nueva vida crediticia.